World Challenge Club es un desafío de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas divertido y creativo para todos los niños del mundo. ¿Tienen un cuaderno listo? Les mostraremos la teoría y luego cómo resolver los problemas ustedes mismos. ¡Vengan, iniciemos este reto! Hola a todos, yo soy Ana Laura Hernández Vázquez y quiero darles la bienvenida nuevamente a otro episodio del programa educativo World Challenge Club. Aquí hacemos experimentos divertidos y emocionantes en tecnología, ingeniería y matemáticas. Todo mientras aprendemos cosas nuevas. ¿Estás listo para un nuevo reto? ¿Ya tienes listo tu cuaderno? Cada episodio presentará una nueva actividad y un reto, el cual podrás hacer y explorar en casa. Puedes crear y poner nuevas cosas a prueba usando lo que descubras durante tus experimentos para hacer mejorías en tus diseños como un ingeniero o un científico de verdad. Para completar cada uno de estos retos, solo necesitas objetos que puedes encontrar en casa como papel, botellas, popotes o hilo. Es una forma excelente de ayudar al medio ambiente reciclando cosas viejas como contenedores de comida, botellas de plástico o cajas de cartón. También puedes recolectar objetos útiles para hacer tu propia colección de World Challenge Club o encontrar un lugar en casa para convertirlo en tu propio taller o laboratorio World Challenge Club. También puedes encontrar o fabricar tu propio cuaderno de notas para el World Challenge Club. Puedes usar tu cuaderno para anotar información importante del programa y para llevar un registro de tus ideas y diseños, así como los resultados de cualquier experimento que realices. Es una buena forma de recordar lo que hemos aprendido. Si quieres participar en la competencia online, también puedes ir anotando tus puntuaciones en tu cuaderno World Challenge Club. No te preocupes si algo suena muy complicado. Para cuando termine el programa de hoy, ya sabrás todo lo necesario. Aquí en World Challenge Club, nos encanta ver todas sus maravillosas e inspiradoras creaciones. Vamos a tomar un momento para ver lo que nos han compartido otras personas que participan en el World Challenge Club. ¡Gracias! 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 ¿Has creado algo que te gustaría compartir? Recuerda, si tú creas algo que viste en el programa, puedes compartirlo con nosotros. Puedes encontrar más detalles en nuestra página web. Todo se trata de aprender mientras te diviertas. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo tus fantásticas ideas. World Challenge Club se trata de desarrollar tu cerebro y tu imaginación para ayudar a resolver problemas y vencer retos y transformar la curiosidad en verdadero conocimiento. Hoy aprenderemos más acerca de las cosas voladoras y fabricaremos superplaneadores de papel y cómo podemos controlar su movimiento en el aire. Tendrás que diseñar un planeador que pueda volar con precisión, así que deberás planear tus acciones y trabajar con mucho cuidado. ¿Cómo puedes hacer que un planeador gire o dé vueltas? ¿Qué forma de ala vuela mejor? Estas son algunas de las preguntas que exploraremos durante el reto. ¿Tienes listo tu cuaderno? Vamos a aprender todo acerca de los superplaneadores de papel y cómo podemos hacer uno nosotros mismos. Hacer superplaneadores de papel es muy divertido, pero ¿qué hace que un planeador sea super? Eso es lo que vamos a explorar el día de hoy. Existen muchos diseños de planeadores que podemos hacer tan solo cortando y doblando papel. Tal vez ya tengas tu diseño de planeador de papel favorito y si quieres puedes usarlo y ponerlo a prueba en el reto del superplaneador de papel. Pero para que tu planeador sea super, necesitas poder controlarlo. Hagamos entonces un planeador. Necesitarás un área de trabajo lo más lisa y plana posible para que puedas hacer bien tus dobleces y algunas hojas de papel para hacer tus planeadores. Cualquier hoja rectangular de 20 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho servirá. Puedes intentar también hacer planeadores con hojas de distintos tamaños como parte de tu experimento. Por último, necesitarás hilo y una regla. Esto nos servirá para poner nuestros planeadores a prueba durante el último reto. Aquí tienes una guía para hacer un buen planeador con tan solo unos sencillos dobleces. Toma tu hoja de papel rectangular. Primero, dobla con cuidado tu hoja a la mitad por el lado más largo para hacer un doblez por el centro. Desdobla la hoja para que quede plana y vamos a usar ese doblez que hicimos como una guía. Ahora, dobla cuidadosamente las esquinas superiores hasta que lleguen a la línea que marcaste antes. Si pasas tu dedo o presionas con tu regla, el doblez quedará bien marcado. Una vez que has doblado las esquinas superiores, deberás doblar toda la mitad superior del papel hasta que la punta quede a unos 2 centímetros del borde inferior. Vuelve a doblar las esquinas superiores hacia el centro. Debería quedarte un pequeño triángulo. Dóblalo cubriendo las esquinas que acabas de doblar para sostenerlas. Ahora, dobla el planeador por la mitad, siguiendo la marca que hicimos al principio y asegurándote que el pequeño triángulo que hicimos antes siga siendo visible por fuera. Por último, debemos hacer las alas de nuestro planeador doblando los bordes de las mismas, empezando desde la nariz y en dirección hacia atrás hasta que se encuentren alineadas con el borde inferior del planeador. El diseño y el video se encuentran en nuestra página web por si llegas a olvidar un paso. Es hora de hacer pruebas de vuelo. Encuentra un espacio amplio y despejado, de preferencia sin viento. Lanza tu planeador suavemente en posición horizontal, observando con cuidado cómo vuela. Se giró hacia un lado, un piloto o ingeniero aeronáutico le llamaría tu guiñada. Se elevó rápidamente o se estrelló en picada, los pilotos llaman a eso tu inclinación, hacia arriba o hacia abajo. Dio vueltas como trompo, un ingeniero aeronáutico podría llamarle balanceo. Puedes ajustar la manera como vuela tu planeador agregando superficies de control. Estas superficies de control atrapan el aire. La fuerza del aire, al empujar las superficies de control, mueve a tu planeador en dirección opuesta. Intenta recortar superficies de control en la parte posterior de tu planeador. ¿Puedes hacer que dé vueltas, giros o que vuele en línea recta? Tal vez solo requieras hacer pequeños ajustes para causar grandes cambios en la manera de volar de tu planeador. Una vez que hayas aprendido a controlar el vuelo de tu planeador, estarás listo para el reto de hoy. Coloca un blanco en el piso, que puede ser un vaso o un juguete, a 5 metros de distancia de donde lanzarás tu planeador. Lanza tu planeador hacia el objetivo. ¿Qué tan cerca del blanco aterrizaste? Asegúrate de medir la distancia con mucho cuidado, desde el centro del objetivo hasta la punta de tu planeador. Anota los resultados de 10 vuelos para encontrar tu distancia promedio. Ese será el resultado que presentarás como tu puntuación en el reto de hoy. Diviértete volando. Ya hemos visto que las aeronaves utilizan superficies de control para determinar cómo se mueve y gira en el aire. Podemos añadir estas superficies a nuestros propios modelos para controlar el vuelo de nuestro planeador. Son estos pequeños detalles lo que utilizan los ingenieros para lograr que funcionen las cosas más grandes, como las aeronaves. Aquí hay algo más que considerar. El aire es un fluido, al igual que el agua fluye. Las ideas que funcionan en el aire, como las alas o aletas, también funcionan bajo el agua. Más adelante te mostraremos más ejemplos e ideas prácticas para que puedan comenzar a hacer su propio planeador. Pero antes, ¿por qué estamos haciendo estos retos y aprendiendo, haciendo experimentos y creando nuestros propios diseños? En World Challenge Clubs, se trata de ayudarnos a desarrollar nuestras habilidades y conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, o por sus siglas en inglés, STEM. Los científicos e ingenieros pueden usar las ideas que tienen al tratar de resolver un problema para ayudarles a resolver otros problemas distintos. ¿En qué cosas nos pueden ayudar las habilidades STEM? ¿Tal vez para inventar un nuevo sistema de transporte? Hoy tenemos un invitado con nosotros, quien nos compartirá su propia historia de aprendizaje y cómo se utiliza STEM en su trabajo. Hola a todos, mi nombre es Ricardo Villalobos, trabajo para Microsoft en la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos. Pero nací y crecí en la ciudad de León, Guanajuato, México. Con Microsoft llevo más de 10 años trabajando y actualmente me desempeño como director de operaciones de nuestro mercado digital de nube, donde programadores pueden vender sus aplicaciones a empresas alrededor del mundo. Además de este puesto, y antes de trabajar para Microsoft, he sido desarrollador, arquitecto, administrador de sistemas, siempre relacionado con cómo utilizar la tecnología para hacer nuestra vida más fácil. Desde muy pequeño me gustó la tecnología. Todo empezó con videojuegos. Ahora, no creen que teníamos consolas o teléfonos o tabletes como hoy en día. Eran aparatos más sencillos, exactamente como este. De hecho, esta es mi primera computadora, entre comillas, pues únicamente eran foquitos rojos y botones. Pero, en mi cabeza y en mi imaginación, esto era como jugar fútbol de verdad. E incluso aprendí a meter gol sin ver. Todavía me acuerdo. Esto era un gol. Conforme avanzó la tecnología, me di cuenta que además de crear videojuegos, también el programar se podía usar para resolver problemas difíciles, hacer cálculos complejos en computadoras como esta, que fue la primera que tuve en la preparatoria. Encontré mi pasión muy temprano en mi vida y eso me permitió enfocarme a lo que me gustaba, ser curioso, hacer preguntas. Lo que más disfruto de mi trabajo hoy en día es el poder usar la tecnología para facilitar la vida de otros. Y en este caso, el permitir que empresas creando soluciones conecten con otros negocios alrededor del mundo. No importa si están en México y quieren vender en Japón o si están en los Estados Unidos y quieren vender en África o ayudar a comunidades en África a través de esas soluciones. Eso es lo que más disfruto de mi trabajo. El seguir encontrando que la tecnología hace nuestra vida más fácil, siempre y cuando lo hacemos para bien. Después de trabajar tantos años en tecnología, llevo más de 30 años en mi carrera profesional, hoy en día lo más difícil es coordinar a otros que están ubicados en diferentes países del mundo, la India, Israel, Inglaterra, Estados Unidos, a trabajar hacia una meta común. Y en ese caso, en este caso, también la tecnología nos ayuda. Ahora mismo estoy llegando a ustedes a través de videoconferencia y lo hacemos igual, utilizando videollamada y otras herramientas, no únicamente a través de video, sino herramientas que nos permiten todos poner el código de programación en un solo lugar, revisarlo y estar seguro de que va a funcionar. Todo remando a su mismo lugar. Así que mi trabajo más difícil es coordinar estos esfuerzos y darme cuenta que cuando lo hacemos juntos, todo es más fácil. El consejo que puedo darles es que nunca dejen de aprender. Sean curiosos, hagan preguntas. Nunca les den miedo levantar la mano. O si están en videoconferencia, apretar el botón que dice hacer preguntas. Porque es muy importante. Tengan claro hacia dónde van y compártanlo. Díganle a la gente lo que les gusta. Porque alguien llegará que les dé la oportunidad. Finalmente, quiero decirles que la tecnología sigue siendo una parte importante de mi vida, no únicamente de mi trabajo. La sigo usando para hacerla más fácil y divertida. Tengo un robot aspiradora, controla la luz de la casa con mi voz. Tengo un simulador de bicicleta que puedo usar en cualquier momento, lo ven aquí detrás. Me gusta la impresión 3D. Tengo un telescopio con el cual puedo ver el universo y crear fotos que a mí me parecen impresionantes, pues nos permiten ver de dónde venimos y tal vez a dónde vamos. No dejen de hacerse preguntas, de ser curiosos y me da mucho gusto que se hayan conectado a esta sesión. Gracias. Nuestro invitado ya nos contó cómo el tener una pasión por STEM y la habilidad para resolver problemas y pensar de forma creativa al enfrentar retos puede llevarnos a tener trabajos y carreras increíbles. ¿Y a dónde te llevará tu travesía? Hoy estamos aprendiendo acerca de cosas voladoras y de cómo hacer superplaneador de papel. Pero si nos sigues acompañando en World Challenge Club, tenemos muchas cosas más para ti en las próximas semanas. Conforme vayas adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos, los retos de estas actividades serán cada vez mayores. ¿Qué tal hacer un teleférico para transportar cosas dentro de tu casa? ¿O qué tal diseñar un barquito de ligas de hule más rápido que todos? ¿Crees que tú podrías hacer un termómetro de verdad usando botellas y tubos viejos? ¿Te gustaría aprender cómo el agua que cae puede convertirse en trabajo útil usando un molino de agua? ¿O cómo un molino de viento captura la energía de viento? Estas actividades y mucho más son parte de World Challenge Club. Recuerda, siempre puedes volver a revisar cada lección en línea y si inscribes tus resultados en tu cuaderno World Challenge Club, puedes participar en nuestra competencia. ¿Tu diseño será el mejor? Tenemos nuestro propio laboratorio World Challenge Club. Vamos a ver cómo alguien más se enfrentó al reto superplaneador de papel de hoy y cómo resolvió sus problemas. Puedes usar alguna de sus ideas para ayudarte a empezar o adaptarlas a tus propias ideas. Y recuerda, en World Challenge Club no hay respuestas incorrectas. Intenta algo nuevo, haz pruebas. Si algo no funciona, trata de comprender por qué y arréglalo. Ah, y diviértete. Vamos al laboratorio. Hola a todos. Bienvenidos al laboratorio. Si estás haciendo las actividades de World Challenge Club, tendrás que preparar tu propio laboratorio. También será necesario que recopiles algunas herramientas y elementos para tu laboratorio. Muchas de las cosas pueden ser recicladas. Nuestro proyecto el día de hoy será hacer superplaneadores de papel. Aquí tenemos algunos ejemplos de planeadores de papel que hemos hecho antes. Vamos a hacer uno desde cero. Dobla cuidadosamente a la mitad una hoja de papel tamaño carta por su lado más largo para crear un doblez al centro. Desdoble el papel para que quede plano nuevamente. Usaremos el doblez como guía. Dobla una esquina hasta llegar a la marca que hiciste anteriormente y, posteriormente, dobla la otra. Ahora ponemos las alas juntas y tratamos de que quede el doblez exacto o que coincidan lo máximo posible. Después doblaremos el borde de una ala, le damos la vuelta y hacemos la misma operación y ya tenemos nuestro superplaneador de papel para poder hacer pruebas. Utiliza tu cuaderno para apuntar las características de tus diferentes diseños de planeador, peso y largo del mismo, ángulo y altura desde donde lo lances. Para sacar tu puntuación, pon un objetivo en el suelo, puede ser una marca, una bolsa de papel, etc. Y lanza tus distintos planeadores. Dependiendo de la distancia que recorra, te quedarás más cerca o más lejos del objetivo. Esa será tu puntuación. Puedes anotar tu puntuación en la web de World Challenge Club. Inventar y crear cosas no siempre es fácil. Incluso, los mejores inventores se encuentran con problemas de vez en cuando y pueden llegar a querer darse por vencidos. Si esto te sucede a ti, estas son algunas cosas que puedes hacer. Detente y revisa si has considerado todas las posibilidades para tratar de resolver el problema por ti mismo como lo haría un ingeniero. Piensa si el problema que intentas resolver es similar a alguno que hayas visto antes. ¿Puedes tratar de simplificarlo en partes o etapas? Si no logras encontrar una solución por ti mismo, pregúntale a un amigo o familiar si pueden darte alguna idea. También puedes investigar y encontrar ideas en libros o en internet. Recuerda que mientras más problemas soluciones, mejor serán tus habilidades para resolverlos. Así que no te rindas. Usa la mejor computadora que tienes, tu cerebro. Ya casi llegamos al final de nuestro programa, así que vamos a repasar todo. Tu reto del día de hoy es fabricar y poner a prueba tus diseños de superplaneadores de papel y aprender a controlar su vuelo. Tendrás que ajustar tu planeador para que pueda aterrizar lo más cerca posible de un objeto colocado a 5 metros de distancia. Mide la distancia desde el objeto hasta donde haya aterrizado tu aeronave. Puede que necesites una regla o cinta métrica para medirlo. Mide la distancia desde la punta de tu planeador. Repite 10 veces y anota la distancia cada vez. Suma estas 10 distancias y luego divide el resultado por 10. Eso te dará un promedio. Anota lo que has aprendido y apunta tu puntuación en tu cuaderno de World Challenge Club. Recuerda tener cuidado cuando utilices tijeras o navajas para cortar el papel y pide ayuda si lo necesitas. Intenta varios diseños. No te detengas con el primero que funcione. ¿Puedes mejorarlo? ¿Qué características ayudan a mejorar su desempeño? ¿Qué características no ayudan para nada? Recuerda que debes pensar cómo resolver cualquier problema que te encuentres. Y recuerda que puedes revisar nuestra página web para cualquier cosa que te haya fallado y presentar tus puntuaciones de reto de hoy, si quieres participar en la competencia. Ahora es tu turno. Buena suerte con el reto de hoy. No olvides compartir tus resultados y ejemplos. Y volveremos muy pronto con otro reto para ti. Muy buena suerte y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!